Fernando Borsato, así es. ¿Y vos sos? Yo soy el presidente de la Asociación Internacional de Ceolitas Naturales, el INSA, y también soy CEO de la compañía Celta Brasil, una empresa que se dedica con ceolitas naturales ya desde el año de 2003. Bueno, y contanos por qué ustedes están visitando la provincia de La Rioja y con una expectativa importante a través de un hallazgo en la zona de Paganso, acá en el Departamento de Independencia. Sí, así es. Bien, nosotros trabajamos con ceolitas naturales, desarrollamos productos y tecnologías con este mineral, y hace unos años nosotros empezamos a hacer un gran estudio de yacimientos de ceolitas naturales en Argentina. Identificamos en muchas provincias, pero los resultados de la ceolita aquí, de la provincia de La Rioja, fueron muy positivos. Entonces, con estos datos estamos avanzando en una discusión de cómo podemos desarrollar tecnologías y productos utilizando la ceolita de La Rioja. Entonces, la intención está en este movimiento, desarrollar tecnologías utilizando mineral de aquí, de la provincia, que puede ser muy importante para varios mercados, no solamente en Argentina, pero para Latinoamérica también. Actualmente sabemos que la ceolita está bien valuada y no se puede vender de forma cruda, pero también se puede elaborar. En ese sentido, La Rioja tiene capacidad para hacerlo, puede llegar a desarrollar su empresa, estructura o infraestructura para poder producir acá los productos directamente? Primero, ese es el punto más importante. El tema es elaborar la ceolita, agregar tecnología y el mineral. Entonces, tenemos que considerar la ceolita no como un mineral por sí solo, pero como una materia prima para desarrollar productos. Y si la ceolita de La Rioja tiene un gran potencial, nosotros estamos muy interesados en avanzar en eso, ver cómo podemos apoyar en la construcción de un negocio en La Rioja, que posibilite no solamente la extracción del mineral, pero principalmente desarrollo de tecnología, modificación de la ceolita para desarrollo de productos. Bueno, y por ello se va a desarrollar un seminario para presentarla, para brindar todo el potencial que tiene esta ceolita en septiembre. Así es, en septiembre, en los días 19 y 20, vamos a tener el ZEUTEC, Ceolitas de Tecnología, aquí en la Universidad de La Rioja. Pues es muy importante que la ciencia camine junto con las industrias y hacer desarrollos de innovaciones es muy importante. Por eso que este seminario es fundamental para promover la ceolita, para acercarnos con cientistas y personas que puedan desarrollar tecnologías y, por supuesto, abrir proyectos de innovación con la utilización de la ceolita de La Rioja. ¿Cuál es el nivel técnico de personal que se necesita? Es decir, recursos humanos, ¿qué nivel de capacitación tienen que tener para poder tener acá este producto y poderlo desarrollar? Mira, primero son personas que necesitan entender muy bien del mineral. Normalmente geólogos, ingenieros de minas, personas graduadas y con gran conocimiento en esta área. Ese tipo de personas con esta capacitación nos va a ayudar a entender el mineral, a entender la materia prima. Pero, por otro lado, necesitamos de personas con conocimiento amplio en ingeniería agronómica, porque es importante entender cómo se aplica la agricultura, en nutrición vegetal, en nutrición animal, en ingeniería química, en ingeniería ambiental, porque estamos hablando también del potencial de la ceolita en tratamiento de agua. Entonces, no son personas solamente capacitadas en el tema de geología, pero también en la aplicación. Entonces, la universidad tiene una gran capacidad de tener este tipo de investigadores, que para el mundo de la ceolita es fundamental. ¿Hay proyectos en otras provincias, en Argentina, ya funcionando? Que yo conozca, no, de esta manera. Hay algunos proveedores en otras provincias, pero no trabajan con la ceolita con tecnología agregada, trabajan con la ceolita como mineral por sí solo. Entonces, este proyecto de La Rioja es muy diferenciado, comparado, no solamente con Argentina, pero comparado con otras cosas que encontramos en otros países también del mundo de la ceolita. Bueno, esta expectativa es algo importante para el gobierno, porque puede llegar a generar trabajo, bueno, profesionales que pueden adecuarse a eso, y bueno, y ustedes integrarse también acá. Exactamente. Está muy relacionado con la capacidad de desarrollo de trabajo, de puestos de trabajo, de tecnología, de capacitación de personas para que puedan trabajar, y más que eso, son tecnologías que pueden ser desarrolladas para la utilización de la misma economía de La Rioja. O sea, tecnologías para la agricultura, que se puede utilizar aquí mismo, para incrementar producción, para mejorar la producción de alimentos de la provincia, y generar también un valor en todo, no solamente en la minería, pero en toda la economía de la provincia. A nivel mundial, consumidores de esto, que pueden llegar a recibir este producto, ¿es Europa y también es América? Sí, Europa es un gran mercado, pero siempre hay un tema de competitividad por punto logístico, o sea, el flete, toda la parte operativa, se complica un poco la operación. Entonces, tenemos en cuenta que el proyecto La Rioja tiene un gran potencial en Latinoamérica, y es un mercado que tiene mucho que hacer, o sea, hay mucho potencial de crecimiento, si miramos Latinoamérica, y en Latinoamérica no hay nadie con un proyecto con esta magnitud de desarrollo de tecnología, entonces, de verdad, es un proyecto muy diferenciado, y que seguramente va a tener ahí un protagonismo muy importante en el mundo de las ceolitas. ¿Qué hay con el tema del impacto ambiental? ¿Se cuida el medio ambiente al hacer la extracción de este mineral? Mira, empezamos con el tema de las ceolitas, es una minería bien sencilla, no se utiliza agua, no se utiliza explosivos, no hay ningún tipo de contaminante de su aplicación, entonces, es un tipo de explotación muy sencilla. Cuando hablamos de sostenibilidad, la ceolita puede apoyar muchas problemáticas de sostenibilidad, o sea, producción de alimentos, descontaminación de elementos, entonces, tenemos que tener en cuenta que la ceolita es una materia prima muy importante para tratar problemas de sostenibilidad y puede ser una tecnología muy bien aplicada. Y cuando miramos en la minería, hay algunas técnicas también muy relacionadas con la sostenibilidad y muy relacionadas con el impacto. La primera, buscar productos y métodos que se pueda aplicar todo lo que se retire de la naturaleza. Entonces, aprovechamiento 100% de lo que se retire de la naturaleza de la ceolita. Segundo punto, tecnologías donde se puede agregar valor para se utilizar menos ceolita. Entonces, este también es bien importante, este tipo de tecnología. Y la última que yo menciono, es lo que nosotros llamamos de economía circular, o sea, mantener la ceolita en la economía con varias aplicaciones por varios ciclos, alargando su vida útil. O sea, hay muchas estrategias de sostenibilidad que se pueden aplicar y la ceolita puede tener un papel vital en este mundo sostenible. Gracias por ver el video.